Música Hola, yo soy Toño Y yo David No, con ánimo Y yo David Y vamos a ser Youtubers Somos los RetroTubers Y hoy tenemos unos invitados Ana María Valentina David Juan Estrella Luis Alejandro David Camilo Es que resulta que nos hemos contratado A estos muchachos que son maquilladores profesionales Ah ¿Nos maquillaron? Listo, primero a Toño y luego a quien más A ver, así Esto no va a ser tan doloroso Quiero ver el estilo Ya saben, es una fiesta muy elegante Muy distinguida Entonces tenemos que ir con muchísima clase ¿Listos? Listo 13 Muy bien, 3 años Practicando También vamos a ser Youtubers ¿Y tú por qué no estás maquillado? Dime amiga Así terminó este reto que estaba haciendo Toño No Y así fue como que Toño Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Acá En Twitter estamos como ArrobaVibra1049 Él es Arroba David77David Yo soy ArrobaSTonito Y en 8 días Otro Vamos a seguir Para que nuestros amigos maquilladores Maquillen a Davidcito Besos Besos Besos, bueno No Listo, terminamos A ver Límate ¿Listo? 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 Estilistas Estilistas Y esteticistas de la ciudad Los hemos traído desde Nueva York Para que nos Para que nos dejaran así de guapos David ¿Qué piensan? Sí ¿David le ha gustado ser Youtuber? No No lo quiero No ¿No quieres ser más yo de Youtuber? No ¿Retro Youtuber? ¿Ya? ¿Cómo se sintieron ustedes maquillando a unas estrellas de Youtube? ¡Bien! ¿Tips de belleza? Sabe ser lindo Por ejemplo Miren Sí ¿Así como nosotros? ¿Sabe que es bello, es bello? No ¿De los dos quién es el más bonito? ¿Pollo o Toño? Ninguno No nos vamos a volver a hacer videos Porque todos son bonitos iguales ¡Ay, Toño! ¡Ay, Toño! ¡Ay, que es una niña que me la volvé! Ha sido un reto muy tierno Y nos vamos listos para una fiesta ¡Ay, ay, ay! Nosotros vamos a ser Youtuber No olviden suscribirse al canal de Youtube de Vibra Aquí Aquí Sí, señores Aquí está el canal de Youtube Porque nosotros vamos a ser Youtubers Y también se le secó la... ¿Sí? La acera ¡Chao! ¡A la mamá a pisarnos nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, vale! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ha soltado! ¡Wow! ¡Un poco de gorila! ¿Los peinó? ¡No! 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 ¡No!